Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Yo les doy la bienvenida y los invito el día de hoy a que dialoguemos con Alejandro Navarro Saldaña, quien es candidato del PAN a la Alcaldía de Guanajuato Capital. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Pues muy contento de estar aquí en Zona Franca. Ya tenía ratito que no venía y la verdad es que estoy muy, muy contento y agradecido. Y bueno, pues un saludo a todos los que nos están viendo. Usted ha sido bastante conocido. Ha tenido ya casi tres años al frente de la presidencia municipal de Guanajuato Capital. Esto ahora es una entrevista como candidato buscando la reelección. Yo creo que es difícil que algún capitalino no conozca a Alejandro Navarro. Sin embargo, a mí me gustaría que usted se presentara nuevamente para aquellas personas que a lo mejor es la primera vez que van a votar, para que vean cuál es el proyecto que busca impulsar a Alejandro Navarro en esta segunda vuelta por la Alcaldía Capitalina. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues yo soy Alejandro Navarro, un guanajuatense de corazón, casado con Samantha Smith. El próximo año cumplimos 25 años, bodas de plata. Tenemos dos hijos, Saúl de 23 y Sabina de 19. Y bueno, pues toda la vida nos hemos dedicado a la iniciativa privada en el tema del comercio, desde vender tacos hasta el tema de tener un restaurante, un hotel heredado por mi madre. Y en este sentido, bueno, pues un hombre que junto con Samantha buscamos incidir en las políticas de Guanajuato Capital para bien la manera de construir una ciudad donde todos tengamos beneficios, donde todos podamos vivir más tranquilos y mejor. Y es por eso, bueno, que desde mi esposa tuve la oportunidad de ser regidora. En el 2015 tuve la oportunidad de ser candidato a diputado local, donde ganamos la diputación y sacamos al PRI del Congreso local del octavo distrito. En el 2018 recuperamos por segunda vez en la historia Guanajuato Capital. Es gobernado por Acción Nacional y hoy en el 2021, bueno, pues con la oportunidad que nos da la ley del tema de la reelección, con muchos sueños, con muchos proyectos pendientes y con muchas ilusiones para construir un mejor Guanajuato para todos. Un Guanajuato donde la gente se sienta más seguro, donde la gente tenga más vialidades, mayor infraestructura y bueno, pues todo esto que requiere una ciudad para tener mayor bienestar. Y eso es a lo que aspiramos, Carmen, que nos den chance, se, digo yo, los guanajuatenses, el 6 de junio de salir a votar por Juan Carlos Romero, por Margarita Rionda y por Alejandro Navarro para poder, pues, seguir trabajando en positivo para Guanajuato Capital. ¿Qué motiva a Alejandro Navarro buscar esta segunda vuelta por la Alcaldía Capitalina? ¿Y cuáles serían a lo mejor algunas de las propuestas en específico que se harían para mejorar por la situación la calidad de vida de los capitalinos? Ahora, fíjate que siempre he trabajado en la iniciativa privada, en el tema de los hoteles y de los restaurantes. Tuve oportunidad de ser secretario de la Asociación de Hoteles, tuve oportunidad de ser dos años presidente del Club Rotario y me he fijado siempre que desde la iniciativa privada y desde la sociedad civil se puede hacer mucho. Pero si realmente quieres cambiar la forma de hacer política, pues es haciendo política adentro del gobierno. Y yo soy un convencido que fortaleciendo los municipios, fortalecemos los estados y después al país. No a la inversa, no que las políticas federales hoy vengan a cambiar a los estados y al municipio. Entonces, ¿qué me motiva? Me motiva tener un Guanajuato ordenado, tener un Guanajuato donde a la gente le vaya bien, donde tenemos un año o un mes que a raíz de la pandemia, pues hemos sufrido no solamente una crisis de salud, sino una crisis económica, donde 14 mil estudiantes que llegaban los lunes y se iban los viernes y dejaban una derrama económica de alrededor de 40 millones de pesos a la semana, ya no lo están haciendo. Casas de renta, papelerías, fondas, etcétera, pues ya no están viviendo esta actividad económica. El propio sector turismo se ha visto afectado. La recaudación de los impuestos prediales. El Museo de las Momes, por ejemplo, dejaba una inversión de 46 millones de pesos al gobierno municipal. Este 2020 fueron 20 millones de pesos. Entonces, ha bajado en realidad. Entonces, ¿qué me motiva? Pues seguir trabajando esta mancuerna que he logrado hacer con el gobierno, el estado, para poder bajar recursos. Y ahí están las obras, ¿eh? Ahí están las pavimentaciones en la zona sur, están las pavimentaciones de la calle, están los beneficios en muchos programas sociales que no te puedo decir, porque estamos en campaña y no los podemos usar. Pero ahí están los hechos, por eso esta campaña se llama Hechos en Guanajuato. Porque nosotros somos hechos en Guanajuato y porque también ahí hay hechos tangibles. El gobierno federal, lamentablemente, nos ha abandonado al estado de Guanajuato, pero sobre todo a la ciudad, con el tema de fondo minero, con el tema de ciudades patrimonio, con el tema de la promoción al turismo. Hoy que salgo a las comunidades de nueva cuenta, digo, siempre ando de pata de perro por todos lados, pero hoy la gente me dice, oye, nos quitaron el seguro popular, nos quitaron oportunidades, prospera, nos quitaron liconza. Y entonces, cuando más la gente está necesitada, ahora sí que cuando dicen que cuando el perro anda más flaco se le cargan las pulgas, pues cuando la gente está más necesitada, pareciera que todavía le cargamos la mano. Entonces, eso me inspira a poder ir por un tema de reelección, a que cuando yo llegué, no había proyectos. Yo lo primero que hice cuando llegué en el 2018, iba muy contento, no conocía el Congreso Federal, agarré ahí un folder y mi mochila y me fui al Congreso Federal a ver a Juan Carlos Romero, que es coordinador de los diputados federales y me fui a ver al gobernador, Diego Sinue, y llegué y les dije, oigan, pues es que quiero hacer un montón de cosas y los proyectos, pues no hay proyectos, pero yo quiero, ¿no? Jefe, pues vaya y haga los proyectos, díganos cuánto cuestan y luego vienen, ¿no? Entonces, el segundo año ya con proyectos ya logramos hacer las cosas. Hoy tenemos un banco de proyectos importantes, tenemos las condiciones, tenemos los amigos y los contactos y es solamente darle continuidad, no volver a empezar, porque volver a empezar es muy, muy complicado. Y todo el mundo lo sabe, el primer año llegas a aprender, el segundo año haces las cosas y hoy, el tercer año, pues ya todo el mundo anda encampañado y en lo que sigue, ¿no? Y en lo que sigue. Entonces, esto se trata de darle continuidad, Carmen. Muy bien, en estos ya casi tres años de gobierno que tuvo al frente de la alcaldía capitalina, ¿qué acciones podrían retomarse y decir, bueno, esos fueron unos aciertos y qué acciones también con esta experiencia se pueden decir, bueno, por aquí a lo mejor no iba, podemos hacer este cambio? Hay cosas que no salen como uno quiere. Lo importante es no aferrarse y no decir, ah, pues a fuerzas tiene que salir esto porque es la instrucción del presidente municipal o es la instrucción del alcalde y es lo que yo quiero. Cuando las cosas vemos que no salen bien, pues rápido hay que retomar y tenemos una capacidad de poder hacer las cosas inmediatamente o moverlas. ¿Qué hemos hecho bien? Hemos hecho un tema de infraestructura y de movilidad que nos ha salido muy bien, sobre todo en la zona sur. Siempre los alcaldes llegaban o los presidentes municipales a levantar el adoquín de la Plaza de la Paz, a levantar el centro histórico para que le dijera a la gente, ah, mira, anda trabajando el alcalde. Nosotros no, nosotros agarramos las zonas más alejadas, la zona sur, allá donde estaba en el total olvido la Universidad Santa Fe, la Plaza de Toros, el Panteón Nuevo y ahí llevamos infraestructura, ahí llevamos agua potable, ahí llevamos pavimentación. Creemos que el tema de los programas sociales son muy, muy importantes y si bien el gobierno del Estado ha hecho mucho en el tema de los calentadores solares, nosotros creemos que es un proyecto importante solamente es darle continuidad. El gobierno federal dijo que iba a bajar la gasolina, hoy la gasolina vale 22 pesos, el gobierno federal dijo, ojo, que iba a bajar el gas, hoy un tanque de gas vale 720 pesos, un kilo de tortilla vale 17 pesos. Entonces, con este tipo de proyectos, de programas sociales como los calentadores, como las estufas, pues podemos apoyar a la economía de las familias, ¿no? ¿Qué se trata? Bueno, pues de seguir trabajando en sinergia con el Estado, con la Federación, en lo poquitito que se pueda para poder llevar más programas y más apoyos a la gente. Hoy me dice la gente, oye, el Seguro Popular, híjole, no es un tema que me toque, pero yo sí creo que los diputados federales, que el propio Juan Carlos Romero y los diputados federales del Estado de Guanajuato ya no tienen que subirse a la tribuna solamente a decirnos lo que está mal, sino ponerse unos guantes de box como el canelo, preferentemente azules, y decirle a Andrés Manuel, oye, pues es que la gente está sumamente molesta porque quitaste el Seguro Popular, porque el Insabis no funciona, no sirve para nada, porque los niños ya no tienen quimioterapias, porque no hay medicinas y entonces, bueno, pues eso para nosotros es importante, tener diputados federales, diputados locales y por supuesto, Carmen, lo más importante, un ayuntamiento donde nosotros como Acción Nacional, donde Alejandro Navarro pueda tener mayoría, porque hoy, como los demás alcaldes pueden ir en la fórmula de regidores, pues voy a tener ahí al que perdió sumamente enojado, que no va a estar nada contento conmigo y no nos va a dejar caminar. Y eso ya nos ha pasado, y eso ya ha pasado en la historia, que llega el regidor de oposición y que quiere que le hagan la calle donde él vive o donde vive su pariente. Afortunadamente hay gente valiosa que ha hecho que le quiten los vales de gasolina a los regidores, pero todavía tienen muchas prestaciones que un regidor hoy tenga un apoyo para talleres mecánicos o para ojalatería, cuando todavía faltan policías, cuando todavía faltan cámaras de vigilancia. Entonces yo creo que eso no se vale que los que vamos, vamos a servir, no a servirnos. Y tenemos un programa muy importante que te quisiera platicar muy rápido que se llama Sistema Guardián, donde queremos contratar más policías, donde queremos poner más cámaras de vigilancia y donde queremos tener más comités de vecinos vigilantes. Lo primero y lo más importante para nosotros es la seguridad, lo segundo la reactivación económica a través del empleo y lo tercero la obra pública en nuestros próximos tres años de trabajo, Carmen. Muy bien. Pues nada más para recapitular un poco y para que la gente también pueda saber dónde localizar las propuestas, dónde ver el proyecto de continuidad, cuáles son las redes sociales o dónde pueden ver el proyecto de Alejandro Navarro y estar pendiente también para saber en dónde van a andar campañando. Bueno, esta es una campaña que va por ejes, que está bien sistematizada, no es una campaña a la y se va, ni de ocurrencias, ni de cosas raras. La primera quincena platicamos del tema de seguridad, la segunda de desarrollo económico y así vamos a ir con desarrollo social y demás. Esta primera quincena hablamos del tema de seguridad y nuestras redes sociales son a navarro mx. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter y lo más importante y lo más cotorro es que también estamos en TikTok y ahí nos pueden seguir. Estamos usando las redes sociales donde la gente pues nos está siguiendo y donde nos podemos comunicar. Ahí está nuestro plan de gobierno, te digo por eje, lo vamos a ir subiendo y bueno, cuando terminemos con los ejes, ahí estará el plan de gobierno completo. También lo vamos a presentar en alguna plaza pública en Guanajuato Capital. Yo los quiero invitar a que nos sigan a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación como es Zona Franca y pues que vayan a votar todo mundo el 6 de junio. Yo estoy convencido que hoy que los adultos mayores de 60 años ya tienen la vacuna, pues ya pueden salir a votar este 6 de junio y que todo mundo vaya a votar con la sana distancia, con los cubrebocas, con el gel antibacterial y que haya una jornada electoral tranquila y en paz para que el voto ciudadano pues pueda verse reflejado en las urnas. Pues le agradecemos mucho esta charla con Zona Franca. Ojalá ya un poco más cercano al día de la votación nos podían acompañar nuevamente a platicar un poco ya más centrados en la grilla, más centrados en el tema de ver a los contendientes, de comparar propuestas y bueno, pues mucho éxito en campaña. Muchas gracias Carmen y le mando un saludo a todos los de Guanajuato Capital que sé que siempre están al pendiente de Zona Franca. Un saludo a todos y muchas gracias de nuevo. Gracias a usted Alejandro Navarro Saldaña y bueno, también gracias a usted por estar pendiente de nuestro contenido. Yo le invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales y nos visiten ZonaFranca.mx ¡Gracias!